Buenos días, efectivamente uno de los sectores donde se están reportando afectaciones con estas lluvias es en la colonia Montreal de Mexicanos y es que los habitantes dicen que hace un tiempo atrás había un muro en esta zona que se estaba construyendo, el cual prácticamente se derrumbó y es ahí donde hace ocho meses la dirección de obras municipales había retomado este proyecto para generar una mayor tranquilidad para las personas y se estaba haciendo como una obra de mitigación, pero según los habitantes, a pesar que solamente les habían dado seis meses para que pudieran finalizar este proyecto según lo que estaba estipulado, ya han pasado ocho y vemos que todavía está inconclusa esta obra y esto está provocando que cuando llueve el agua esté afectando a cuatro familias específicamente y es por eso que ellos están solicitando que en este caso la DOM pueda finalizar con este proyecto y que así pues estas familias puedan estar tranquilas ya que dicen que cada vez que hay una tormenta pues incluso no pueden dormir por estar pendiente de las afectaciones que pueda provocar debido a esta obra inconclusa. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de lo que dicen los habitantes al respecto. Tienen como ocho meses de estar queriendo hacer ese muro, pero en realidad no han avanzado nada, se han dado percances, no es la primera vez que sucede esto. Yo he hecho un llamado a las autoridades, pero ninguna de las autoridades se ha acercado a ver el problema que tenemos aquí como comunidad al hacer este proyecto que ellos han enfocado en este momento. Las fuertes lluvias, créanme que la primera vez le cayó un pedazo de muro a mi hermana por salir a ver qué se podía hacer y vinieron solo a ver, pero no nos solucionaron nada. Fui a la DOM y tampoco nos dieron respuesta, me dijeron que enviara un video, que mandaron los videos y las fotos que tenía y que ellos iban a venir a hacer una expresión y hasta el momento no han venido. Sí, eso es lo que está afectando porque el trabajo se lo dieron para seis meses, entonces él, para ser cumplido, sabiendo que venía a encontrarse con el invierno, hubiera metido gente suficiente. Pero sí, yo no puedo criticarlo al ingeniero porque no sé si él dice que porque a veces no había desembolso. Porque sí, esto era para meter más gente, porque empezaron trabajando como con cuatro personas. Eso es una verificación, ¿no? Así es. Entonces, esperamos que él no tome a mal que uno lo hace por hacerle daño a él, sino que uno lo hace defendido también porque uno corre peligro. Corremos peligro. Nosotros estamos en un afectado. Tenemos familia que cualquiera puede morir, Dios no lo quiere. Bueno, ahí tenemos parte de las declaraciones y también para tener un mayor dato, esto es específicamente en la colonia Montral, en el final de la calle El Serrón, en Mexicanos. Y también otros de los habitantes mencionaban que cada vez que se da esta situación, ahí podemos ver la acumulación de agua, esto incluso ha afectado la vivienda porque el agua siempre entra y pues daña obviamente sus electrodomésticos u otro tipo de artículos que ellos puedan tener y es ahí donde esperan que esos trabajos puedan agilizarse porque obviamente en los últimos días se ha tenido lluvia, va a seguir lloviendo y ellos pues ya no quieren estar pasando por este tipo de situaciones. Vamos a escuchar parte pues de este llamado que ellos hacen y también de eso que explican de lo que les toca vivir cada vez que se registra pues una tormenta. Sí, usted me asusté porque yo estaba dormida con mi hijo y mi papá me vino a despertar. Llegamos al cuarto de aquí de mi hermano y cuando escuchamos por arriba pasaba el agua pero un chorrerón enorme y se metió aquí y la verdad sí me asusté, me asusté mucho porque tenía conectado el ventilador y la extensión pasa por el suelo. Imagínese me hubiera parado del susto y me hubiera electrocutado. Y primera vez que se mete el agua así, pues que se apuren a hacer eso porque no es posible estar así. Ya tienen mucho tiempo de estar en eso. Bueno, el problema que tenemos acá es que independientemente, ya ve que cómo se nos mete el agua, ¿verdad? Y este, para descansar en la noche, eso es un gran problema porque uno está inseguro acá ya que el agua se nos mete dentro de la casa. Y este, y la vez pasada se fue un murito que la misma corriente de agua se le llevó, pero es por el mismo problema de que no han avanzado en este trabajo que están haciendo acá en la colonia. Si ustedes notaron en la parte de abajo, prácticamente ya el agua se está filtrando debajo de las propiedades. Si esto continúa así, vamos a desaparecer hasta en la parte de abajo. Son más de ocho familias en esta parte de abajo. Ahí están los niños, los jóvenes, hay jóvenes, tenemos ancianos también. Entonces nosotros como comunidad nos sentimos un poquito ya con temor, ¿verdad? Cuando viene el agua. Lo que sí queremos, insisto, no es que queremos afectar a las personas en este sentido del proyecto. Está bien, son obras de mitigación, son necesarias, pero sentimos que el tiempo ya está como muy, ya muy largo. Sí, porque tuvimos parte, todo el verano, vamos ya terminando el invierno. Entonces esto ya se nos está complicando. Bueno, ahí teníamos los detalles, agilización de la finalización de este proyecto, es lo que están pidiendo los habitantes para ya no tener afectaciones con estas tormentas. Y bueno, hablando siempre de estas lluvias registradas en las últimas horas, otro punto donde también se tuvo acumulación de agua fue en Ciudad Arce, específicamente en la calle que se dirige a San Pablo, Tacachico, donde se reportaron afectaciones de esta lluvia, producto que en algunas calles se reportó acumulación de agua, también incluso se vieron unas viviendas afectadas debido a esta misma situación. Y bueno, han sido varios puntos donde se tuvo esta intensa lluvia y que provocó que se generara este tipo de daños y también que en algunos lugares dificultara el tránsito para los automovilistas y motociclistas. Ahí podemos ver cómo en esa vivienda pues había ingresado el agua, afectando las pertenencias de los habitantes. Así que han sido parte, compañeros, de estas afectaciones registradas en las últimas horas y que nuestro colegio... ...a estos. Lo complicado de la situación pues es que la lluvia toda esta madrugada dejó una enorme acumulación de agua y podría ser, y ni te cuento en Los Chorros, cómo llovió también en la carretera Los Chorros a ir por la noche y esto no abona en el tema de los derrumbes porque ablanda muchísimo la tierra y se vuelve una zona de por sí más peligrosa para circular la carretera Los Chorros, Lili. Así es, hay varios sectores donde se registran este tipo de afectaciones y hay que tener pues mucho cuidado a la hora de transitar porque sabemos que aparte de la acumulación de agua en algunos puntos pues se tienen ese tipo de derrumbes que puede poner en peligro a automovilistas o motociclistas, así que hay que evitar transitar por zonas de alto riesgo. También, si es una lluvia muy intensa, pues esperar en algún lugar, buscar un punto seguro para parquearse y esperar que pueda bajar la intensidad precisamente para evitar algún accidente de tránsito. Y en el caso de las comunidades en riesgo, es muy importante que estén alerta ante el llamado que hacen las autoridades. Si es necesario realizar evacuaciones, hay que hacerlo. Ya las autoridades han dicho que pues algunas no evacúan por temor a dejar sus pertenencias, pero hay que valorar más la vida. Y también las autoridades pues se han comprometido a resguardar precisamente las viviendas para evitar que se vaya a dar algún tipo de incidente y en este caso pues darles protección. Así que hay que tomar las medidas necesarias ante estas tormentas que se están registrando en el país. Definitivamente, porque van a continuar ya como un breve adelanto de lo que va a suceder en las condiciones del tiempo, pues sí, continúa el pronóstico tanto para el final de la tarde de este día como incluso en horas del mediodía en algunos sectores del país, sobre todo en la zona costera. Y al final de la noche un panorama bien similar al que tuvimos ayer con bastante lluvia constante a lo largo de la noche y madrugada. Liliana Leiva, muchas gracias por tu informe. Nos vamos a enlazar contigo más adelante en esta emisión.